hola amigos cómo están bienvenidos al canal hoy realizaremos una bonita pulsera siguiendo con el tema de san valentín espero que sea de su agrado y aprovecho para hacerles la invitación que si son nuevos por el canal vayan y se suscriban en el botón rojo que se encuentra en la parte de abajo y también no olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada que haya un vídeo nuevo ahora sí amigos los dejo con la lista de los materiales y recuerden que también se los estaré dejando en la cajita de información vamos a necesitar amigos cristal de dona o rondel del número 8 argollas de 5 milímetros vamos a necesitar también alfiler de cabeza plana o alambre de calibre 18 un brocheteo de perico y como siempre amigos nuestras pinzas para bisutería ahora sí vámonos con nuestro proyecto para comenzar amigos en el vídeo anterior les mostré cómo realizar corazones con alfiler o con alambre recuerdan bueno pues ahora los vamos a utilizar vamos a necesitar aproximadamente 10 o pueden realizar un poco más si les sobra no importa los vamos a utilizar más adelante si no han visto este vídeo amigos yo les recomiendo que vayan y lo vean para que sepan de qué estamos hablando aquí arriba en la cajita de descripción les está apareciendo el link hacia ese vídeo bueno comenzamos con nuestro proyecto yo aquí ya tengo varios corazones realizados los vamos a reservar por un momento y ahora vamos a engarzar nuestros cristales de igual manera puede ser con alfiler o como en mi caso yo voy a utilizar alambre de calibre 18 que es este que viene siendo de un milímetro y les recuerdo que este alambre no lo regalaron nuestros amigos de vivir en la cajita de descripción les estaré dejando toda la información sobre la página y sobre los materiales ahora vamos a continuar con nuestro proyecto yo vamos a introducir nuestro cristal y vamos a ir engarzando los engarzas van a ser por los dos lados amigos yo estoy cortando directo de mi hilo de mi rollo porque porque no quiero desperdiciar mucho alambre corto doblo y vuelvo a hacer mi engarza y vuelvo a hacer mi engarza amigos yo creo que para estas alturas ya debemos de tener la idea de cómo hacerle cómo hacer un engarza sí de esta manera nos tiene que quedar todos nuestros cristales engarzados yo voy a realizar otros más lo que pueden hacer amigos es colocar todos los cristales un aproximado de los que vayamos a utilizar sale yo voy a engarzar 10 aproximadamente miren aquí miren aquí el engarzo me va a quedar de esta manera si lo vamos a volver a repetir miren nos va a quedar como una P metemos nuestra pinza y doblamos para que nos quede de esta manera si enderezamos llevamos un cristal es un poco difícil porque hay que estar jalando con todo esto amigos pero no imposible ahora tomamos la medida cortamos y doblamos recuerden que a mí me gusta doblar porque a mí se me hace o yo siento que es un poquito más fácil el realizarle el engarce bueno amigos aquí ya terminamos de engarzar nuestros cristales por ambos lados al igual que nuestros corazones ahora vamos a ensamblar para realizarlo vamos a tomar una argolla y la vamos a abrir vamos a colocar esto de este lado para que no nos quite flexibilidad vamos a abrir la argolla y en esta argolla vamos a colocar un corazón y lo vamos a introducir por uno de estos huequitos que tiene ahora vamos a introducir un cristal y vamos a cerrar la argolla recuerden de cerrar muy bien las argollas ya lo tenemos de esta manera ahora vamos a tomar otra argolla y la vamos a abrir ahora vamos a introducir en esta argolla el cristal que le habíamos colocado un corazón sale vamos a introducir la argolla por el engarce ahora vamos a colocar nuevamente un corazón cerramos aquí hay que tener cuidado amigos de ir colocando los corazones en el mismo sentido para que no nos vaya a quedar como en esta ocasión uno hacia arriba y uno hacia abajo como sale volvemos a abrir la argolla y vamos a cambiar el corazón así solamente lo vamos a voltear bien, estaba de esta forma ahora lo voy a girar cierro mi argolla cierro mi argolla ahora sí amigos ya quedó en el mismo sentido que el otro sale volvemos a tomar una argolla la abrimos y vamos a colocarla en el otro huequito de nuestro corazón sale ahora ahí mismo introduzco un cristal y vuelvo a cerrar mi argolla tomo nuevamente otra argolla la abro introduzco mi corazón ahora introduzco un cristal y cerramos y cerramos nuestra argolla para que nos quede de esta manera sale así es como nos tiene que ir quedando nuestro ensamble nuestro ensamble esto mismo vamos a realizar hasta obtener el largo deseado de nuestra pulsera sale el centro y a otro que nos quede que nos quede el centro y el centro Aquí ya terminé de ensamblar amigos y así es como queda nuestra pulsera Solo nos falta colocarle el broche y la argolla y es así como queda terminada nuestra pulsera Pero ahorita amigos se me está ocurriendo que podemos hacerle un dije para colocarle aquí en el centro Colocarle un dije de corazón un poco más grande y ahorita lo vamos a elaborar Bueno amigos vamos a reservar nuestro proyecto por un momento y vamos a tratar de hacer el dije Porque ahorita se me ocurrió ponérselo como adorno Y bueno vamos a comenzar cortando aproximadamente 7 centímetros y medio de alambre Vamos a utilizar unas pinzas si ustedes tienen los mandriles lo pueden utilizar Yo iba a utilizar mi pinza pero esta parte de aquí está muy delgada entonces no me va a funcionar Yo lo que voy a utilizar es una pluma encontré esta pluma y es lo que voy a utilizar La voy a utilizar como pinza voy a tomar mi alambre y voy a girar como si hiciera un engarce Si ya me quedo de esta manera lo mismo voy a realizar para el otro extremo Vamos a hacer un corazón pero más grande o sea vamos a utilizar la misma técnica La misma técnica que los corazones pequeños Ya me quedo de esta manera Ahora lo que voy a realizar es que voy a abrir los engarces y le voy a colocar un cristal del número 6 Aquí voy a tratar de doblar un poco la punta para evitar que mi cristal se me vaya a salir Hago esto para asegurar mi cristal Ahora abro el otro engarce y de igual manera meto un cristal De igual manera le doblo Con cuidado de no romper el cristal Vuelvo a acomodar Y ya me quedo de esta manera Ahora lo que voy a hacer es tratar de ir cerrando un poquito más esta parte de mi círculo Giro y hago lo mismo con el otro extremo Procurando que no cerremos demasiado Ahora vamos a unir estas dos piezas para que ya nos salga formado nuestro corazón Jalamos suave, despacio Para que nos quede nuestro corazón Ahora si quieren, para mí está bien Si ustedes lo quieren un poquito más cerrado lo único que tienen que hacer es ir jalando los cristales hacia el centro De esta manera De esta manera Si se ve la diferencia Entonces yo creo que lo voy a hacer del otro lado Y ahora junto Y ahora junto Para que me quede de esta manera Si ustedes prefieren hacer estos círculos en forma de espiral Solamente tienen que ir enrollando el cristal Tienen que ir enrollando el cristal Sale Para que les quede como ustedes deseen Ya cada quien le va a dar su toque Sale Entonces ahora vamos a colocarlo en nuestra pulsera Vamos a contar cuántos cristales son los que tenemos Tenemos ocho Entonces vamos a quitar este corazón de en medio Abrimos Abrimos las argollas Y vamos a ir sacando ese corazón Y esto lo vamos a colocar acá En el dije que acabamos de realizar Ahora abrimos la argolla del otro tramo Abrimos Sacamos el corazón Y coloco La argolla La cerramos Y nos va a quedar nuestra pulsera de esta manera Ahora solamente nos queda colocarle Para terminarla Nuestro broche Yo le voy a colocar un broche de perico Y se lo voy a colocar aquí Ahora en el otro extremo Abro una argolla Y se la coloco al cristal Y aquí le puedo colocar Un corazón Y ese va a ser nuestro broche Aunque para ponerle aquí Pueden hacer un corazón un poquito más grande Miren amigos Así es como nos queda ya terminada nuestra pulsera Si ustedes la necesitan más pequeña Entonces hay que reducir De este lado Miren amigos Con los ocho cristales Que le habíamos colocado Al principio estaba bien Nos quedó de un tamaño estándar Pero como le hicimos a la última hora Le decidimos hacer Bueno le decidí hacer este dije Eso fue lo que nos quedó Nos quedó de 21 centímetros Y medio Entonces yo lo que hice Fue quitarle un cristal De cada lado Para que nos quedara bien Si ya ven que Bueno Se me ocurrió la manera Hacerle este dije Entonces Eso fue lo que nos aumentó demasiado Nuestra pulsera Ahorita así La pulsera nos quedó De 17 centímetros Entonces nos quedó Muy bien la pulsera Si la necesitan más grande Pues le pueden colocar Ya sea más cristal O más colazoncitos Y bueno amigos Es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho El proyecto Si fue así Ya saben Déjenme un comentario Yo a la brevedad Los estaré contestando Todos los veo amigos De verdad Todos los veo Todos los leo Solo que a veces No me da el tiempo suficiente Para contestarle a todos Pero les dejo su corazoncito O su me gusta Entonces también los invito A que me regalen un me gusta Para saber Que les gustó el proyecto Síganme en mi página De Facebook Síganme en Instagram Sobre todo Compartan los videos amigos Y si son nuevos Por el canal Los invito a que vayan Y se suscriban En el botoncito rojo Que se encuentra En la parte de aquí abajo También no olviden Activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cada que hay un video nuevo Sin más amigos Me despido Les mando un fuerte fuerte abrazo Soy Creaciones Alex Y nos vemos En la próxima creación Bye Bye